Como parte de los trabajos para hacer frente al fenómeno del sergazo en Puerto Morelos, se han instalado 1.200 metros lineales de barreras marina frente a las playas públicas del destino turístico. Además, la infraestructura es amigable con el medioambiente, ya que permite el libre tránsito de especies. Este municipio es ejemplo en la atención integral del fenómeno, ya que desde la conformación del Protocolo Puerto Morelos en 2018, autoridades, empresarios, científicos, organizaciones no gubernamentales, académicos y sociedad en general han trabajado de manera permanente aún en los meses en los que no se presentaba el arribo del sergazo. Actualmente, una cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento perteneciente a la Dirección de Servicios Públicos trabaja todos los días en labores de limpieza con las barredoras y herramientas manuales para retirar la planta marina. La semana pasada se retiraron alrededor de 142 toneladas de sergazo en las playas, con la labor del personal del ayuntamiento que cuida los protocolos de prevención en la actual emergencia sanitaria. Con imágenes de Joel Poli, Informo Paranotivision, Silvia Fernández.